Durante dos semanas, Roberto Chacón, jefe de la oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Cantón Generaleño, participó en un taller que se realizó en Argentina, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. La intención era conocer más a fondo lo que es el proyecto ProHuertas, que se aplica en muchas localidades de ese país sudamericano. El INTA le brinda a la población y organizaciones todo lo que necesitan para poner en marcha huertas orgánicas en sus propios hogares y comunidades. Con la autoproducción de alimentos como meta, les brinda recursos como son las semillas frutales, animales de granja y herramientas, además de capacitación. Sumado a ello, les dan asesoría técnica para que comercialicen eventuales excedentes en ferias de la economía regional o impulsen emprendimientos productivos. Y ellos lo que desarrollan son huertas a nivel de las comunidades, a nivel de las casas, a nivel de los parques de la ciudad. Tuvimos la oportunidad de estar en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Y ahí fuimos a conocer huertas, principalmente huertas tipo agroecológicas, donde no se utiliza ningún tipo de insumo agropecuario. La mayoría son huertas orgánicas y que tiene una asociación entre lo que es producir plantas para el consumo de la familia, como también la parte de aromáticas y la parte de plantas medicinales. Chacon indicó que en el país se aplica este método, pero de una manera sencilla, por lo que están haciendo los análisis para replicar esta forma de trabajar en el cantón. Aquí nosotros lo tenemos, pero no lo tenemos tan integrado como está allá. Y un componente muy importante es la parte de semillas para los productores o para las familias, semillas de hortaliza. Nosotros queremos ver en el 2017 si desarrollamos un proyecto así. Y ahorita estamos viendo a ver para adquirir semillas, para tratar de dotar a la población de semillas para que incursionemos en este tipo de actividad. Durante la gira hubo un intercambio de profesionales de diferentes países. Fue una actividad, un intercambio muy interesante con gente de Centroamérica, gente de Latinoamérica, del Caribe. Y había un técnico de Angola que él estaba participando en este tipo de eventos. ¿Cuántos días? Estuvimos 15 días, dos semanas. Se nos hizo muy largo, pero también fue muy corto el tiempo porque a pesar de que visitamos unas 15 experiencias, logramos también por lo menos ser parte de una red latinoamericana y del Caribe y África. Vamos a ser parte de esa red y la idea es seguir intercambiando experiencias entre todos estos países. El funcionario del MAC indicó que fue una gran experiencia y espera que al igual que en Argentina, aquí se puedan brindar semillas y apoyo a los productores para que salgan adelante.